Y con sentimientos Y vamos a bailar y vamos a gozar Y dice Tú eres el cielo de mis días Tú, mi momento perfecto Eres tú, ángel perfecto Que cayó del cielo como un sueño Tú, eres mi vida, eres mi templo Tú, eres mi dulce destello de luz Ángel perfecto Que cayó del cielo como un sueño Tú, mi luna, mi sol, mi estrella Mi cama, mi casa, mi mesa Mi ángel de amor, mi certeza Eres mi ángel de amor Tú, mi luna, mi sol, mi estrella Mi cama, mi casa, mi mesa Mi ángel de amor, mi certeza Eres perfecta Y simplemente Eres mi ángel Perfecto Fía Fía ¡Gracias! ¡Cumbia! ¡Sabor! Eres el cielo de mis días, tú Mi momento perfecto eres tú Ángel perfecto que cayó del cielo como un sueño Tú eres mi vida, eres mi templo, tú Eres mi dulce destello de luz Ángel perfecto que cayó del cielo como un sueño Tú, mi luna, mi sol, mi estrella Mi cama, mi casa, mi mesa Mi ángel de amor, mi certeza Eres perfecta Tú, mi luna, mi sol, mi estrella Mi cama, mi casa, mi mesa Mi ángel de amor, mi certeza Eres perfecta Eres perfecta Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Eres perfecto que cayó del cielo como un sueño Eres perfecto que cayó del cielo como un sueño Eres perfecto que cayó del cielo como un sueño